Hola, hola, mi querido y adorado Scorpio, mi aguijoncito de oro, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero y aspiro que te esté yendo súper, súper bien. ¿Qué nos dicen las cartas en el día de hoy para contigo? Ya tú sabes, tienes que visualizar e invocar a esa personita para ver qué nos quiere decir a través de estas cartas. Pasado, presente, futuro, amor o desamor, futuro a corto, mediano o largo plazo. Vamos a ver lo que nos dicen. Vamos a ver cuál es el punto central de todo esto. ¿A quién le podemos estar leyendo dependiendo también del punto central? Te voy a decir a alguien que a pesar, oye, hubo aquí como decir una... Oye bien. Aquí le pasó lo mismo que le acaba de pasar a Libra también que acabo de leer. Esta es una persona que está llegando, ¿sí? Pero fue una persona que también se desconfundió completamente. Porque se fue muy confundida esta persona. Hay algo que le estaba dando vueltas acá, que no se sentía bien esta persona. Que había algo que le estaba, digamos, como digo, le estaba inquietando. No sabía lo que estaba sintiendo. Es una persona que empezó a tener una cierta costumbre. Bien sea de salir con los amigos o de salir con las amigas. Empezó a descuidar un poco la relación. Ya lo que eran tragos para acá, tragos para allá. Llegaba tarde a la casa. Perdón. O a lo mejor tú estabas llamando a esa persona y no contestaba tan rápido. Estaba haciendo cosas fuera. No digamos que cosas horribles que decir que aquí estaba una infidelidad. No, quizás no. A lo mejor no llegó a tanto. Pero sí, ya le estaba gustando mucho este tipo, este estilo de vida. Salir a cada rato. Me voy. Voy a salir con mis amigos. Voy a salir con mis amigas. Voy a celebrar. Voy a esto. Voy a aquello. Bla, 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 bla. Y tanto fue así que esta relación empezó a venirse a menos. Por esa situación. Ya esa persona lo que estaba era más bien pendiente de lo de afuera. Y estaba descuidando lo que estaba adentro. Pero sí que te lo digo. Aquí la carta, esta carta me lo está indicando. Esta persona indudablemente que pase lo que pase, esta persona va a regresar. Esta persona no se fue o no la fuiste, digamos. Y esa persona no era que no te estaba queriendo. Era que estaba descuidando la relación quizás. Estaba sintiendo que habían ahora otras prioridades, otros intereses. Y ya no le estaba prestando mucha atención a la relación. Y es ahí donde vino todo el rollo. Vamos a ver. Porque aquí está apareciendo la persona. Ya te lo dije. Ya este es el final. Yo diría que este sería ya el final de la lectura. Si lo quieres ver así. Sí me gustaría que vieras toda la lectura. Pero esto sería, vamos a decir, lo que va a suceder. Esta persona va a regresar. Ahora, vamos a ver qué va a pasar en el transcurso. Vamos a ver qué pasa. Sí, mira, mira, mira. No hay duda. Oye, mira, mira mi querido Scorpio. No hay duda. Esta persona en verdad está sintiendo. Sí, mira, está sintiendo que verdaderamente se descuidó con la relación. No está esperando quizás que seas tú quien vaya, quien vaya a hablarle o quien vaya a buscarle. Es esa persona que poco a poco empezó a perder esa confianza en ti. O mejor dicho, tú perdiste la confianza en esa persona. Es lo contrario. Tú perdiste poco a poco la confianza en esa persona por todo lo que estaba haciendo. Tú siempre empezaste a tener dudas de qué hacía, dónde estaba. Nunca te dijo en ningún momento que estaba con alguien, ni mucho menos, para nada. Y aquí yo no estoy viendo tampoco que esta persona haya cometido una infidelidad. Hasta donde yo pueda ver. No sé más adelante. No sé ahora con otras cartas si me lo permite el tarot que haga, ¿no? Porque ellos me dicen si debo lanzar una nueva lectura. Pero sí que te lo digo que ese amor está allí. Esa persona está allí de todas maneras. Una persona que está allí, pues. No, no. ¿Cómo digo? Quizás por eso mismo. Porque han habido como mucha, como mucho, digamos, la rutina, la rutina de siempre, la monotonía. Se dejó llevar por los amigos, las amigas. Vamos a salir, vamos a esto. Entonces está, esto se está volviendo una costumbre. Y ahí empezó, empezaste tú a tener como cierta, como cierta sospecha de que algo estaba pasando. Sin embargo, déjame decirte, esta persona tiene toda la intención de venir de nuevo a replantearte la relación y que por favor lo reconsideres. Es una persona que sí está haciendo lo suyo y te lo digo, va a poner de su parte esta persona. Hay posibilidades que a lo mejor esta relación no se haya terminado aún, pero está como decir que si esta persona sigue en esto, esta relación se puede venir a nada, se puede venir a menos, se puede acabar. Aquí veo claramente que puede ser justamente ahorita una relación que ustedes tienen. Hay una relación que está ahorita en pleno, pero que esta persona hace su desastre o que te digo, te hace hacer sentir mal, te hace pensar cosas que no son. A lo mejor en verdad estás equivocado o equivocada al pensar mal de esta persona, pero esta persona se está dejando llevar por las amistades, por los amigos, por las parrandas. Y eso está contribuyendo a que esta relación en cualquier momento se pueda caer. Pero aquí se ve que la persona está allí. Esta persona si se fue ya, está regresando. Si no se ha ido, esta persona no se va a ir. Aquí va a haber un rearreglo. Aquí hay que hablar. Aquí hay que sentarse a conversar y ver exactamente qué es lo que está pasando y qué es lo que estamos haciendo. Pero esta relación tiene todavía todo el deseo, las ganas y todavía las posibilidades de seguir adelante. Una persona que está bastante triste quizás por la manera en que tú te estás comportando ahora, porque tú tienes sospechas de todo, tú tienes muchas nubes grises, tú tienes aquí capítulos que no se han cerrado todavía. Este a este cuento le está faltando un pedazo según tú. Y entonces eso es lo que te está haciendo a ti infeliz y a esa persona también. Bien, ves, y aquí hay posibilidades que entonces si esto no se arregla, que alguien se vaya de la relación. Pero no, mira, esta persona te va a pedir que por favor, mira, lo veo así. Si esta persona sigue en esta situación de descuido, digamos, de ser tan tan ligero o tan ligera con la relación, hay posibilidades de que tú te tengas que ir de la relación, como decir, para aliviarte tú, para cuidarte tú, para sentir paz tú. Y esta persona va a pedirte de rodillas que por favor no te vayas, que no te vayas, porque esta persona, según ella, esa persona te sigue queriendo. Y aquí va a haber un replanteamiento, aquí va a haber una materialización de nuevo. No tienes por qué, yo diría, preocuparte, pero sí ponerle sus puntos claros. Cosa que me parece excelente. Si lo que le dices es o cambias o yo me voy de aquí, o cambias o esto se acaba para el cipote, o esto, o cambias o esto lo dejamos donde está, porque esto me está haciendo mucho daño, y si esa persona realmente te quiere, como es lo que estoy viendo acá, mi querido y adorado Scorpio, esta persona va a repensarlo, va a claudicar y se va a dar cuenta realmente de que te está haciendo daño. Así que vendrán esas súplicas porque tú le dices que tú te vas, que la relación se termine y te vas. Eso es lo que aparentemente para algunos de ustedes es lo que hay. Y aquí hay también muchas cartas de copas, aquí hay todavía sentimientos, y esta persona sobre todo también las tiene. Lo que pasa es que cree que no te está haciendo daño. A lo mejor tú has estado, como decir, tan en tu altar o tu dignidad tan bien puesta que realmente no le das a demostrar todo lo que estás sintiendo y estás pensando. Pero ya llega un momento en que esto hay que cortarlo ya, esto no puede seguir así, me estás entendiendo. Sea lo que sea, porque yo puse acá esto, porque esto puede ser el juego, que si nos vamos de viaje mis amigos y yo, que si esto, que si aquello, que si me voy a quedar en casa de un amigo, o que si yo no vengo esta noche, o que si me voy de viaje con no sé quién y no sé quién más. Entonces así empezamos, ¿no? Y eso estaba llegando el momento en que te estaba haciendo dudar mucho. Si no estabas viviendo junto con esta persona, es una persona que siempre está con que me voy para no sé dónde, voy a hacer un recorrido para no sé dónde, del trabajo me mandaron para no sé dónde, y así estamos hasta que verdaderamente ya está, esto ya tú lo estabas viendo como muy gris. Así que no veo una ruptura como tal, pero sí veo que aquí hay alguien que está poniendo mano dura, mano dura para que esto no se vuelva a dar. O corres otra en caramas, si me quieres tienes que cambiar y ya no ser así, porque esto está perjudicando la relación fuertemente, hartamente. Así que ahí te dejo yo con esa lectura, mi querido y adorado Scorpio, no sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like, compartir el video, y déjame decirte que esta lectura parece ser que fue dedicada a algunas parejas que todavía están en relación, pues que todavía tienen a alguien que todavía está en pareja, pero que tiene este problema. Nos estamos viendo, un besito y suerte con esto, mi querido Scorpio. Recuerda que yo estoy contigo, para las que salgan. Bye, bye.